Es normal que vatos lloren por su criterio en el piso Hay sustancias que corrigen la oscuridad de su abismo Cada renglón cobra vida y por las noches se alimentan De saliva miel de mujeres que tu hija corteja No tengo el objetivo de complacer mentes pobres Por eso la burguesía no entiende lo que emite este hombre Esta pluma me divide en realidad y en este mundo Una línea que rodea varios versos por minuto Tengo más sudor por niñas que perdió su voluntad En mis venas corre sangre y en mi mente un underground Te contamos hasta 10 seguro que al cuarto te rindes Más falsos a tus espaldas es un circo de arlequines Hoy no pienso a futuro mis días son mis videntes Demasiados caminos solo una ruta se enfrente Es una toxina acumulada en mi garganta Que escupe a los ojos de los que solo ven plata Empuñamos este mic date cuenta lo que pasa Escupimos buenos ritmos mientras tu cabeza danza Esto dicta demasiado disparos hay en tu guerra Es una bala perdida que traspasa en línea recta Empuñamos este mic date cuenta lo que pasa Escupimos buenos ritmos mientras tu cabeza danza Esto dicta demasiado disparos hay en tu guerra Es una bala perdida que traspasa en línea recta Estas metas por cumplir en mi mente causan insomnio He visto bajar a dioses pa' beber con mis demonios Esta libreta es corta y el camino muy extenso Es tu caída de estrellas hoy me como el universo No presumas de ser rapper porque tu whisky es frío Donde quedaron tus huevos hoy a puntos y otro nido Yo tengo otro objetivo más ajeno estar bebiendo Pero hay letras mayúsculas que hoy me lo están pidiendo Forje una armadura más dura que las rocas También levanto un imperio con espinas venenosas Redacto lo que hago para formar esta escena Y no hay nadie que lo impida y hemos roto esas cadenas Cuanto fague más del juego me mostrará sus ases Les cuento este secreto anda entre bombos y bases En serio en su estilo no me importa cuánto gasten Hoy su infierno llevo un micro gritan como cuando nace Empuñamos este mic date cuenta lo que pasa Escupimos buenos ritmos mientras tu cabeza danza Esto dicta demasiado disparos hay en tu guerra Es una bala perdida que traspasa en línea recta Empuñamos este mic date cuenta lo que pasa Escupimos buenos ritmos mientras tu cabeza danza Esto dicta demasiado disparos hay en tu guerra Es una bala perdida que traspasa en línea recta Subtítulos en línea recta